Ahora con los artistas Ahora con los artistas que son famosos y que presuden O crean una fragancia pa' presentar su propio perfume El último en presentarlo es Nacho Vidal que también lo tiene En un tarro de cristal que como una réplica de su pene Un día que la petróleo que estaba dándose un paseíto Lo dio en un escaparate y se le andó a comprar su carrito Entró en la perfumería diciendo muy buenas tardes Me voy a llevar tu tarro pero me pone tamaño grande Y el dependiente le dijo siempre a un regalo le vuelvo hecho Y le dijo la petróleo que va que va me lo llevo puesto Y ven mis militadores y los señores de la inflación que el mundo lo sepa Callaron y callarán nuestro grito de libertad Que viva la pena, viva la pena, viva la pena En la primera calle, en la primera calle, en una pierna La mamá cruzada, viva la pena, 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 viva la pena KUR